Nos dedicamos muchas canciones a todos para animarnos en este final de día. La primera canción es la de La vida es una tóngula. Pues esperemos que nos toque, como dice aquí, la lotería el número de suerte y que sacamos esta. Vamos allá. La vida es una tóngula, 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 la vida es una tóngula. De luz y de color, y todos en la tóngula, tóngula, y todos en la tóngula, 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 tóngula. Pues el amor, me esperaba. En la verdadera del mundo, yo he tenido muchas veces, porque llevé mi cariño a tu número, jugué. Yo cantaba con tu nombre, esperaba que me senté, y la verdadera del mundo, me prendió con tu piel. porque la vida es un alba, pues la una displaying para diluir el color, ad diminuir el color developers amazing from heaven yo no me tengo un amor, me lleva a terceros yo me he leído mucho, yo he tenido mucha suerte Porque toda mi cariño a tu no me lo va a ir Desde la casa de tu vez, desde la noche de la ciencia Y la ternura del riqueza, desde la que tú querés De la vida y sin la torpe la plon, de la vida y sin la torpe la plon, de la vida y sin la torpe la plon De la vida muy de color, de los niños de la luz y del ringo de la pantalla mi señora el favor mi Your Your Your注 temela pm cantando cantando mi corazón Ehhh Éramos una frase A esta canción tan popular desde los años 60 de Camisela También queremos llegar a todos Buen una canción que viene de nuestra tierra viene de Venezuela, una canción muy bonita, que se llama Espanol ¡Oye! 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 ¿Oye! ¿Oye? ¿Por qué? ¿Oye? ¿ faut decir? En España me canta así con el Manhata ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Haila,aila,aila,aila,aila,aila,aila,aila! ¡Que ve! Pues un aplauso a todos los representantes al italiano. Ánimo a todos, que ya que a menos, les agradecimos siempre un día más, no un día menos, ya se va a ver el final del túnel. ¡Buenas gracias a todos, que viva la vince de la paleta! ¡Viva! Así que nos ha dado a todos los vecinos y vecinas. Bueno, os agradezco de que estén más juntos en esto y de que lo vayamos esperando, ¿eh? ¡Ánimo a todos!